Buenas gente como va estamos aquí en PES 2019 y bueno chicos vamos a ver lo que ha traído esta semana este jueves a ver qué es lo que nos ha traído Konami en base a eventos y a representantes así que bueno vamos a empezar con los representantes me está mirando un poquito me informo para saber un poco qué tal funciona todo lo de los representantes especiales como es bastante extenso lo haré en otro vídeo vale lo traeré más un poquito más tarde de este vídeo y vamos a empezar con la caja de coleccionista de la liga española no spanish league stars más peselection vale vamos a ver el en perfil los que interesan vale y bueno vemos aquí que hay una gran cantidad de bolas plata de bolas hora y 107 y 28 bolas negras que no está mal porque bueno creo que el anterior no sé si había más platas pero sí que es verdad que había menos bolas negras entonces en función de si había más platas o no pues sí que es verdad que el anterior quizás era mejor por la apertura 450 jugadores son muchos pero bueno hay jugadores interesantes como leo messi luis suárez tony cross al principio nos interesa pues obtener jugadores por lo tanto no está nada mal vemos aquí que jugadores muy 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 interesantes de bola negra obviamente pero bueno todos los jugadores digamos top de la liga española yo creo que ahora han metido todos los jugadores de prácticamente todas las plantillas así que bueno es interesante hay jugadores como queens y promes que ya bueno pones parte de moscú no lo han actualizado creo o no lo actualizado yo no lo sé pero yo vamos es del sevilla así que interesante eso que los tengan todos los jugadores estén o no actualizados vale así que bueno representante o caja de coleccionista bajo mi punto de vista y medio interesante básicamente porque no tenemos otra opción pues yo le tiraré obviamente traeremos volopening si tal es decente no está mal no está mal tampoco es la leche porque 450 jugadores pero bueno es de la liga española quieras que no pues por lo menos bajo mi punto de vista a los jugadores de la liga española son los más atractivos para para conseguir no vamos a ir con los los torneos vale los desafíos que hay esta semana vamos a empezar con los desafíos en línea vale vamos a ver los está mirando un poco por encima para saber qué decir y todo porque si no luego entro y me olvido de cosas y tal así que bueno tenemos el challenge este que es 3 para 3 partidos pone victorias necesarias pero son puntos o sea que con una victoria y un empate lo tendríamos completado vale con si es que es lo mínimo que se necesita perder uno ganar uno y empatar otro nos valdría con dos victorias ya acabamos y nos ahorramos el tercer partido para obtener el representante especial de la liga española digamos es decir del evento de la liga española este de la caja de coleccionista que habrá que acostumbrarse a llamarla así acumular cuatro puntos en tres partidos y nos dan eso de nivel 1 no es gran cosa pero por lo que estoy viendo aquí el bonos de plantilla bloqueado pone jugador de bonos de plantilla 0 de 1 con que tengamos un jugador de bonos de plantilla a priori no lo pone en la página web no lo he visto lo he visto en el otro desafío que ahora os lo enseñaré y en teoría nos dan un 20% más de gps y aparte nos dan un entrenador de 1000 de experiencia como fue en el desafío anterior vale hay que testearlo pero los cuadros de bonos de plantilla de esta semana vale son los jugadores destacados vale así que en el vídeo siguiente hablaremos de los jugadores destacados de esta semana pero es obligatorio jugar con un jugador de estos que está en forma vale si no no nos dará el bonus que tenedlo en cuenta o sea no vale cualquier jugador testeadlo si tenéis a messi y justamente está me sigue jugador destacado si lo tenéis sin ser destacado y lo queréis probar a ver si os cuenta como bonos yo diría que no que tiene que ser el jugador destacado o sea como tal vale así que bueno 20% extra de gps y 1000 de experiencia si ponemos un jugador de estos y si no pues bueno simplemente le damos caña al jugador de nivel 1 plata y ya estaría vale ya estaría que bueno es un jugador que tenemos extra que no está mal yo lo haré obviamente para pillar a ver si saco los jugadores destacados y tal que lo que haré es eso seguramente haré el vídeo opinando sobre ellos y pegaré las tres tiradas o dos o las que yo considere vale en función de la opinión que yo tenga cada semana vale y esto también lo haremos ya lo sabéis que el año pasado fue una de las bases importantes aquí tenemos versus con tenemos dos torneos tenemos el de la liga española los clubs de la liga española que son tres partidos empieza a nivel del partido cadete no sé si aumentará y bueno nos dan un plata nivel 1 son tres partidos a ver si os hace ilusión jugarlo yo creo que son demasiados partidos y un poco perdida de tiempo porque es un jugador nivel 1 si fuese siempre lo digo siempre lo he dicho si fuese nivel 30 obviamente que sí pero bueno aquí no tenemos esto aquí tampoco nos sale la recompensa es en nivel 1 no se no pone nada de aquí en adelante si si dan 500 gps o siguen dando un nivel 1 si siguen dando un nivel 1 tres partidos un jugador nivel 1 a bueno plata nivel 1 mínimo pues puede ser decente pero habría que testearlo claro habría que jugarlo dos veces y completarlo bajo mi punto de vista no es muy recomendable hacer este desafío y porque son tres partidos o sea bueno si os queréis tomar con calma unos partidos y tal pues sí aquello para calentar lo vais haciendo durante la semana antes de empezar a jugar rankeadas os recomendaría jugar un partido versus con para calentar para ponerlos un poquito en forma con él con el mando y luego ya le metería caña eso y luego pues durante tres días tenéis para hacerlo o sea que durante tres días consecutivos y si no durante toda la semana no hay problema y vamos a este que este me ha parecido más interesante vale el evento de corinthians palmeiras vale que esto está en los jugadores destacados de la semana me encanta que me salga la plantilla supongo que me lo porque aquí si hay jugador de monos plantilla vale y son dos partidos vale el primero es contra el corinthians y el otro seguramente será contra el palmeiras el nivel de partido profesional un poquitín más complicado pero una recompensa es el jugador de nivel 1 plata que yo interpreto interpreto que será de la liga española digo yo porque aquí no pone nada no sé si ponen detalles de campeonato no pone nada a ver vale sí y en el otro lo miraremos ahora chicos vale representante especial jugadores de nivel 1 plata más o sea plata o más y luego 500 gps vale cada vez que lo completemos este puede estar medio interesante jugarlo el bonus de gp de partidos por 1 con 20 pero no no veo el tema de 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 qué representante es supongo que será de la liga española vale y luego jugador bonus plantilla pasa más de lo mismo que el anterior que os he comentado los jugadores destacados que ya lo hablaremos vale son del corinthians y del palmeiras y tenemos al menos un jugador nos darán un 20% de gps más vamos atrás vamos a mirar eso miramos los directores técnicos y dejamos el vídeo por aquí vale chicos que he leído que han puesto directores técnicos vamos a mirar eso lo testeamos a ver un momento a ver qué nos pone aquí en este de la liga española miramos los detalles del campeonato que ya veo ahí que lo especifica mejor así que vamos a mirar qué pone vale pues a partir de la segunda 500 gps vale o sea que olvidar lo que he dicho antes no van a dar un plata y entonces gps y tal no pone nada más así que bueno no hay bonus de plantilla en este es menos atractivo por eso porque son tres partidos aunque serán más fáciles pero bueno versus con profesional sí que es verdad que te cuidado con la com pero bueno y vamos a ver los detalles de la del otro vale esto lo intentaré cada semana irlo haciendo mejor más organizado y de una manera más óptima vamos a ver los detalles del campeonato a ver qué nos pone aquí vale aquí no pone nada del aquí perfecto muy bien entrenador de experiencia a pues en el versus com no hay entrenador de experiencia por lo que he visto creo ahora a lo mejor sí que lo ponía no sé pero bueno bonos de gps y el entrenador de experiencia lo que se había comentado con tal de tener un jugador destacado que no sea del corinthians y el palmeiras sino del normal hay tres que lo hablaremos en el siguiente vídeo vale no quiero que sea muy largo entonces por eso lo monto así vale tenemos el bonus de los 500 gps cada partido a no es que declaran tener que jugar dos partidos para completarlo y tal se hace un poco más difícil bueno ahí está recomendación aquí es planteable farmear por el 20% de gps como la semana pasada son partidos a puntos y tal nos vale incluso el empate para que nos den los 500 gps si hacemos una victoria no empate y el de versus com yo haría el de corinthians palmeiras y el otro pues si os interesa mucho porque queréis jugadores nivel 1 y tal pues podríais plantearos lo pero bajo mi punto de vista no vale está joaquin love está el cholo simeone que yo no lo tengo actualizado está valverde vale está aquí lopetegui en teoría porque es del real madrid debería ser lopetegui aunque no sé exactamente muy bien porque pone españa edewight white orange ahora mismo estoy aquí perdido con culebras edewight orange me ha matado pero en teoría debería ser de la liga española no pero blanco y naranja ahora estoy perdido chicos no sé muy bien quién puede ser tengo que actualizarlo perdonadme vale entrenador turco del galatasaray pero bueno en teoría normalmente suelen poner 7 yo no sé si tendréis los mismos que yo pero bueno ya habéis visto que es una buena oportunidad joaquin love vale 680 monedas my club o sea que tiene pinta muy bien 760 organización valbuena que es el cholo simeone teoría porque jabe red white debería ser el aletico de madrid argentino yo creo que por lógica vale lo tengo que actualizar perdonadme chicos es que estoy haciendo vídeos y tal y se me hace un poco más complicado el tema de de actualizar pero sí que es verdad que me tengo que poner un momento y ya estaría vale aquí tenemos pues esos siete entrenadores que yo creo que desde aquí son interesantes que podemos ir bloqueando con partidos jugados ya veis que yo estoy hasta aquí ya o sea que con un poquito de trabajo con divisiones simuladas bueno ranking partidos de ranking simulados ya lo tendríamos bastante apañado y yo creo que ya está por mi parte recomendación pues darle a las cajas de coleccionista básicamente por conseguir jugadores al principio porque bueno al principio hay que acumular y tener versatilidad de jugadores no entonces pues no nos queda más remedio hacer el desafío versus com del palmeiras corinthians yo creo que 100% son dos partidos y nos dan un jugador nivel 1 y bueno la bonificación ya está en vuestro criterio y luego el otro tema de el desafío en línea que yo la haría al menos una vez y ya a partir de una vez pues lo que vosotros queráis vale nada más por mi parte espero que os haya gustado ya sabéis que podéis dejar un like cualquier cosa en los comentarios y nos vemos el siguiente adiós y y y y y y y y Gracias.